Buenas, aquí a dar una vuestecita, una tarde, vamos a hacer una tarde IKEA, a hacer un cabello, que vemos de interesante, a ver si hay algo que, para gastar dinero, que es poco simple, bueno, estamos de viaje, dentro de un ratito ya estamos ahí, IKEA de Malaga, vamos a eso. Hola, buenas, bienvenidos al canal Foton7.com, hoy estamos en IKEA. Gracias. 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 Salud. 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 Salud.